Y uno de los temas que estamos abordando es el tema que ya venimos arrastrando de las vacaciones. Recuerden que el gremio de los docentes UPC había anunciado un paro de actividades con la vuelta a clases después de las vacaciones. El gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria por 10 días, con lo cual, bueno, el gremio acató esta conciliación obligatoria. Y también anunció el gobernador Martín Yarzora de una nueva propuesta que iba a hacer al gremio docente. Exactamente, reunión que se tenía que llevar a cabo en el día de hoy. Por eso tenemos con el contacto con Roberto Cristal y el secretario general de la UPC. Le vamos a saludar, Roberto. Bienvenido a CONED. Buenos días, Omar y Hernández. Saludos. Buen día, Omar. Buen día, Omar. Un gusto. Primero que todo, muchas gracias por tomarse este ratito para hablar con nosotros. Y, bueno, preguntarle, que nos cuente sobre las novedades que han tenido. Hoy estaban convocados a reunión, ¿no? Sí, aún no hemos asistido. Ahora en un rato vamos a participar de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo. Así que estamos a la expectativa de que el gobernador cumpla lo que ha prometido a través de los medios, lo que ha hecho público y, además, por lo cual se dictó la conciliación obligatoria, porque el gobernador manifestó cuando fuimos a la audiencia la semana pasada, era que él estaba dispuesto a mejorar la propuesta si no había medidas de fuerza. Como nosotros no teníamos mandatado levantar medidas de fuerza, se había una propuesta superadora, el secretario de Trabajo determina la conciliación obligatoria, nosotros nos obtuvimos de realizar las medidas de fuerza el día 22 y 23, y el gobierno tiene que ahora sí o sí hacer una propuesta superadora, que tenemos estos 10 días hábiles de conciliación para ejecutarla y para que la ponga a consideración, para que la podamos discutir con las compañeras y compañeros en las escuelas. Bueno, ¿qué creen ustedes que significa esa propuesta superadora? Porque venimos de varias propuestas a las cuales, bueno, cuando consultaron a las bases, la mayoría dijo que no. Bueno, ¿qué creen que puede llegar a pasar? ¿Tiene que pasar algo, digamos, que revierta y que sea superadora en serio, no? A ver, para que tengamos claro, 15 de los 26 departamentos llevaron la aceptación de la propuesta, uno de los cuales es el departamento San Justo, llevó a aceptar la propuesta en los términos en que estaba planteada. La síntesis entre los que llevaron la aceptación y los que rechazaron no fueron porcentajes del 50%, no fueron porcentajes del 80%, sino que lo que se determinó es que la propuesta tenía que tener un mayor porcentaje de recupero a partir del mes de junio. Por supuesto, mantener todos los puntos que nosotros consideramos que son positivos, que están en la propuesta, que se tienen que mantener, pero que hay que trabajar. Por ejemplo, el 100% del IPC tiene que estar garantizado, tiene que estar garantizado la jerarquización de los cargos directivos, el pago de los directores que tienen anexos o salas a cargos, como está planteado, la eliminación del estado docente en los topes, la cuestión del boleto educativo para las docentes que trabajan en escuelas hospitalarias, en programas especiales como las DAI, y además un monto específico para lo que significa la tarea diferenciada que cobran esas docentes, y las que no las cobran lo van a empezar a cobrar. Estas son cuestiones que tienen como positiva en la propuesta y que nosotros ratificamos que eso se tiene que mantener. Lo que sí, hay un punto que tenía que ver con el recupero en sumas no remunerativas, que está planteado en el transcurso de los cuatro meses, que va a durar esta segunda etapa. Tiene que ser mayor el porcentaje de recupero a partir del mes de junio, y por supuesto el compromiso del blanqueo de esa suma ha finalizado el proceso de manera de terminar de recuperar lo que hemos perdido en esta primera etapa del año, atento a que hemos recibido aumentos del 50%, y el IPC ha sido muy superior a eso, o sea, el 50% del IPC. Y además, cuestiones que tienen que ver con el APROS, en la actualización del Fondo de Enfermedades Catastróficas y los afiliados adherentes que tenemos como nosotros familiares a cargo incorporados en el APROS, que se hagan a valores de pauta y no de IPC, y que además el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que está suspendido transitoriamente hasta el 30 de junio, que se elimine o se suspenda la aplicación, que esto es una cuestión que hemos trabajado con el resto de los gremios estatales, es más, ya a los jerárquicos que han firmado el acuerdo y el SEP que han firmado ayer, ellos han puesto también este punto, por lo tanto, hay un acuerdo de que se suspendería hasta el diciembre la aplicación del FOSAEL, lo que es positivo, y la otra cuestión tiene que ver con el cobro de los aumentos para los jubilados que están cobrando todos los docentes, los jubilados docentes están cobrando entre 30 y 60 días, nosotros pretendemos que eso se corrija, obviamente lo estamos trabajando con el resto de los gremios, porque no solamente estamos involucrados los docentes, por lo tanto, la propuesta tiene que contener los puntos que están en la resolución que fue la síntesis de la Asamblea de Delegados Departamentales. Roberto, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a esta propuesta? ¿Se ha podido filtrar alguna información, saben algo, o se van a enterar todo esta tarde? Y por otro lado, preguntarle, en el caso de que, bueno, la propuesta, después de que baje a los docentes, no sea la más conveniente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, no tenemos ninguna información de cuál va a ser la propuesta superadora que anunció el gobernador, eso lo desconocemos, lo conoceremos hoy, o en el transcurso de estos días, no necesariamente tenemos que tener la propuesta, porque si no satisface los puntos que nosotros estamos planteando, vamos a seguir negociando, de manera de que ya han dictado la conciliación obligatoria, tiene que ser productiva, tenemos que tratar de llegar a un acuerdo, para eso, tiene que contener los puntos que ha resuelto la Asamblea, de no acordarse, la Secretaría de Trabajo tiene la facultad de extender la conciliación por 10 días más, y posteriormente 5 días más hábiles, y finalizado el conflicto, o la conciliación, si no hay acuerdo, nosotros vamos a realizar las medidas que estaban dispuestas, y el gobierno hará lo que tiene que hacer, por supuesto. Este no es un tema de ahora, Roberto, es de larga data, el tema de los haberes docentes, bueno, más allá de que el cálculo es medio complicado también, del haber docente, digo, en la provincia de Córdoba, es de larga data, que se viene dando, y siempre estuvo por debajo, incluso ahora, incluso de algunos docentes de la línea de pobreza, al margen de la situación económica, Roberto, con su experiencia, al margen, de la situación económica, inflacionaria, ¿qué avizoran ustedes como gremio, con respecto a esta gestión de Yaryora, y con respecto a las otras, digamos, hay un mejor diálogo, hay una mayor predisposición para recomponer esto, porque bueno, ahora estamos hablando de mitad de año, y si no hay un acuerdo, volveremos antes del fin de año, otra vez con medidas de fuerza, ¿qué es lo que ustedes avizoran como gremio de esta gestión? No, hay dos cuestiones, el país ha cambiado el día de diciembre, definitivamente, ha habido un cambio de gestión a nivel nacional, con un cambio de política muy brusco, una devaluación enorme, eso alicó los salarios de todos los trabajadores, de los jubilados, básicamente, un ajuste brutal, hay una publicación del día de ayer, que se ratifica hoy, que el 93% de los argentinos están endeudados, y muchos de ellos, prácticamente el 50%, están en mora, o sea, están endeudados, y no pueden pagar ni siquiera la deuda, ni saben cuándo la van a poder pagar, es un contexto muy desfavorable económico, no logran bajar la inflación, no logran estabilizar la economía, no se está generando puestos de trabajo, no hay actividad económica, eso nos está repercutiendo a todos, en cuanto a la provincia, el gobernador ha planteado una reforma educativa, que nosotros avalamos las cuestiones que tienen que ver, cuando el Estado es el garante de los recursos, para que la educación pública continúe, con la obligatoriedad, y la garantía de que el Estado se tiene que hacer cargo, de los recursos para el nivel inicial, para el secundario, para el primario y para el secundario, el Estado tiene que ser el garante, para eso tiene que haber salarios que se correspondan, fueron muy desacertadas las expresiones del gobernador, diciendo que los docentes trabajamos cuatro horas, cuando sabe perfectamente que eso no es así, es más, debería tener una depresión pública de pedir disculpas, porque la verdad que ha sido muy desacertada, sabe perfectamente, viene de una familia de docentes, por lo tanto sabe que eso no es así, y no ha ayudado para nada en lo que significa este conflicto. Nosotros tenemos la expectativa, tenemos una responsabilidad institucional de vínculo con una patronal, que es el gobierno de la provincia de Córdoba, en esos términos nos manejamos, entendemos y valoramos aquellas cuestiones que favorecen la estabilidad laboral, que favorecen la titularización de los docentes, que favorecen la capacitación en servicio, que favorecen también que nosotros tengamos, a través de nuestra organización, poder dar el trayecto pedagógico, poder dar capacitación y cursos con puntaje, para que los docentes y nuestros afiliados puedan tener los puntajes de la red que corresponde, pero evidentemente necesitamos también, después de haber hecho un esfuerzo, que es lo que ha pedido el gobernador desde el inicio del año, recuerden ustedes que habían pedido una primera etapa, que teníamos que hacer un esfuerzo los empleados estatales, los docentes, y que en la segunda etapa debía ser una mejora, bueno, ahora estamos pidiendo que también se nos reconozca esa mejora, que se supere la propuesta que hizo, los docentes no quieren estar en conflicto, quieren estar en las escuelas, queremos cobrar lo que corresponde, queremos recuperar salario, y queremos trabajar dignamente, y que nuestros compañeros y compañeras jubilados puedan vivir, después de haber trabajado toda la vida, de lo que les corresponde como salario, porque la verdad que el pago del aumento a 60 días, es una verdadera licuación de salarios, y además tenemos situaciones de un artículo, que es el artículo 58, por los cuales aquellos que cobran doble beneficio, a partir de las seis mínimas jubilatorias, se les saca el 20% del segundo beneficio, lo que significa un verdadero saqueo del salario para los jubilados. Roberto, bueno, quedaría muchísimo por hablar seguramente, pero bueno, primero que todo agradecerle por el tiempo que se ha tomado, para hablar con nosotros, y bueno, seguramente lo seguiremos consultando, con las novedades que se vengan de aquí en adelante. Al menos cuando reciban la propuesta, y la trasladen ustedes a la docente, a ver qué resolución toman, seguramente estaremos en contacto. Perfecto, con todo gusto, como responsable de toda la provincia de la organización, nosotros lo que hacemos como conducción y como síntesis, es contener a todos los docentes de toda la provincia, con las particularidades, con la idiosincrasia, con las necesidades que tiene cada departamento, y cada docente en su lugar, porque está claro que no todos vivimos la misma realidad, en las distintas zonas que tenemos en el norte, en el este, en el oeste, y en el sur, y en el centro de la provincia, con situaciones totalmente diferentes, en las particularidades, y en la economía, que es lo que significa pagar servicios, acceder a los servicios, si ustedes lo conocen perfectamente, todo es más caro para los del interior, todo es más difícil, las prestaciones son siempre mucho, hay mucha disparidad, y nosotros cuando sintetizamos, contenemos a todos. Bueno, y me parece muy bien, me parece muy bien. Le voy a agregar algo más, que seguramente en el próximo encuentro lo vamos a charlar, porque ya no tenemos más tiempo, la realidad de los docentes, bien lo dice usted, no es lo mismo una realidad de un docente de Córdoba capital, que de una ciudad del interior, de ahí a un pueblo más pequeño, y ni hablar de los docentes rurales de esta zona, que se tienen que poner hasta el transporte ellos mismos. Le agradezco, pero lo vamos a charlar en la próxima, Roberto. Con todo gusto. Con todo gusto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, ahí está Roberto Cristal, y entonces, el secretario general del gremio UPC. Seguramente en las próximas horas habrá novedades sobre este conflicto docente, hay que recordar que estaba, que el gremio había propuesto un paro docente para lunes y martes de esta semana, bueno, vino la conciliación obligatoria, la promesa de una nueva propuesta laboral por parte del gobierno provincial, bueno, hoy tienen la reunión, lo decía Roberto Cristal, y veremos qué novedades hay de aquí en adelante. Bueno, hablamos con Wachowski, recordamos que era de UPC Capital, ahora con el secretario general de UPC, y estamos abiertos a todos, y creo que siempre le hemos dado micrófono a todos, por supuesto, los dirigentes de UPC, así que tratamos de rotar las opiniones, de eso se trata, y de no centralizar, digo por las dudas, puede haber algún celo de por medio. Bueno, vamos a seguir con toda la información, ya que estamos nos metemos en la información provincial, ¿le parece? Vamos a la información provincial, tiene que ver en este caso con que, bueno, hablando de educación, educación continúa con la entrega de más de...